A ver, ya Muy bien, vamos a ver que sacamos ahí DP sacó el gordo O sea, mi objetivo es claro Yo quiero llegar a 9k Y el gordo no quiere que yo llegue a 9k Él no tiene aspiraciones Para poder llegar quizás a 9k Quizás a 10k No, él quiere mi fracaso ¿Quiere mi fracaso? Eso es lo que él quiere, él desea Vamos a ver si puede conseguirlo Vamos a jugar este dotita Vamos a ver qué tal Qué tal nos va, ¿no? A ver Pesecemos la partida Una vez Muy bien Mi aspiración, como usted menciona Señor Benjadoes Es no puedas terminar un stream feliz Es mi único objetivo en la vida ¿Ya? Está bien, amigo Como te digo, ¿no? Vamos a ver si lo consigues También una buena denegada Ahí A ver, no sé Es extraño este matchup Honestamente Bueno Averigüemos, ¿no? No puede ser que me niegue ese, weón O sea, yo estoy seguro que me lo ha denegado De casualidad, nomás A ver Que hay gente que pega a los creeps, weón Sin intenciones de denegar Y como que yo no estoy acostumbrado Pese al momento que van a golpear Porque no tiene sentido para mí, ¿ah? A ver, ya Eso se lo va a llevar, ¿no? Es muy difícil Estamos con un Aviso que estamos con un, este Un Timber 4 Así que está complicada la cosa Recupérense, recupérense Muy bien Creo que tengo que ir a la base Y quizás sí me mataban Pero Muy agradecido que no intentaran hacerlo Así que, pues, ya estoy Sigo vivo aún Creo que así me alzaba El Rubik si me mataban, ¿ah? Pero No lo hizo Ahora he sido con El de arriba Ah, casi le he venido Muy bien El gordo está Ya, el gordo está metiendo pinga arriba Si es verdad Está esforzándose con Todo su ser Para no Para que Yo no gane Está llegando Cuidado Corran, corran Salgan de ahí Necesitamos niveles Nomás ¿Han pulleado? ¿En serio? ¿Han pulleado? A su madre Creo que está pasando acá ¡Vamos! Bueno uno menos Estoy yendo, estoy yendo ¡Grave! ¡Dame Grave! ¡Dame Grave! ¡Grave! ¡Dame Grave! ¡Grave! ¡Vamos! ¡Vamos mierda! ¡Bien! 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 ¡Vamos! Si se puede, si se puede, poco a poco, paso a paso Paso a paso, paso a paso Que si se puede ganar esta mierda ¿Vamos Barco? Ya, chico, solo párense bien nomás Párense bien, con el Barco no paramos No tienen BKB todavía, el VAT no tiene Todavía creo Uri, no te vas a gustar ¡Está muy low el VAT! El VAT está... se murió el VAT Se murió el VAT, se murió el VAT ¿Te vas, Draw? Si se va el VAT Si se va, si se va Si se va, si se va Está bien, está bien, tenía BKB La DP, hay que farmear nuestras BKB Normal, normal, normal Si, si, si El VAT va a tener BKB Así que hay que evitar las peleas, ya Evitemos las peleas El VAT Muy bien Muy bien, poco a poco Corre, corre Lo podemos matar luego Lo hemos visto Lo hemos visto Cuentado Pero el VAT Es cual ふat ¿Eso es un VAT Que en el Jax? Lo hemos visto El VAT El VAT Lo hemos visto El VAT Cuento Community El VAT No deben chapar al ladrón Ladrón tiene que estar en buena posición Está pendejo Mismo polo abuelo cambia de camisa No tengo plata No tengo plata Tú no sabes cuál es la situación Entró a esta causa Mira la situación está picante Si es que tu nick no es Iwo Y no es Quinteka está picante la situación Mano Mecha, mecha, mecha Mecha, mecha, mecha Morí A ver El VAT no sé dónde está No me digas A ver Demuestren ¿Ya? A ver No tiene TP, ¿no? Bien, buena, buena, buena ¿Quién es? ¿Qué es? Voy a mandar árboles, estoy mandando árboles Estoy mandando árboles El VAT por un costado, el VAT acá Se le va la tercera al VAT Acá, 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 acá Creo que el ladrón se va, creo que se van, si se van está más o menos Ya, bien, bien, sale bien, sale bien, mate al VAT Muy bien El gordo se está esforzando, causa ¿Cuándo has visto al gordo sacándose la mierda, pez huevón, por ganar un rank, causa? ¿Cuándo? Dime Quiere que no llegue a 9k, Adam Como sea, quiere que no llegue, ¿no? Dale botella a la draw No tengo botella No, voy a guardar viva, voy a guardar viva Cualquier Si o tengo el linkin completo O no compro ni mierda Tengo que tener cuidado con ese barra era Tengo que tener cuidado con ese barra era Mira la DP, mira What the fuck? Bájate eso, bájate eso Ponga un poco de salto en allí y vayas a ganar un poco de pago ¡Muy bien! Muy bien Todo está en orden Aún todo está en orden Todavía se puede ganar Chila en flex ¡Ah! Tiene Toda la torre que fue bien defendida, levanta tu mano No es tan rápido La torre de Radiant ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver Yo voy a ser Curious, ¿verdad? Estoy terminando el Curious Yo vengo de un toque, vengo de un toque, yo tengo telepor Yo tengo telepor Acá, a la visión, a la visión, a la visión ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡echo! ¡Vamos a mi grave, vamos a mi grave, vamos a mi grave! ¡Me pago, me pago, me pago! ¡Muchas las heridas de fortuna! ¡Muchas las heridas! ¡No es tiempo! ¿Me metiste de ults? Tienes que mechar nomás. ¡Mecho, mecho! ¡Mata, mata, mata! ¡El Divine, el Divine! el diva y el diva y está dropeado hasta que no nos maten chapa el diván chapa el diván y vete chapa el diván y vete tus sticks, tus sticks chapa el diván y vete back, 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 back peleamos luego back, back, back peleamos luego peleamos luego que asco y como saben defiendan, nomás un toque ya, pero no tenemos buy back, ellos tampoco así que hay que mechar bien ya mechen bien deja el diván en la base el diván lo puedes dejar en la base déjalo en la base necesito a alguien que tenga gema puedes llevar la gema tienes gema, ¿no? bien, bien, bien ya está bien no, no, no tienes buy back esperenme, esperenme 20 segundos el barra eres el mejor kill hermano, si no me metía a EULS en esta que aprieto BKB lo mataba al barra el weón, ¿sabías, no? no sé por qué me metió EULS luego lo está yendo arriba ya, usó su INVI va a quedar ¿lo matan? sí lo matan no, 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 no pelén, pelén, pelén chapa el tulsao ha chocado ¿no? ¿a qué? no tienen weevars no tienen weevars estarán un minuto cuarenta por ahí Ya, ahora si terminamos Oh, it's a fucking easy game, bro Oh, it's a easy Easy, bro Easy, eres easy Eres easy, webo Entiéndolo, ya Retírate, ya se acabó tu carrera Retírate, ya Oh, my God Oh, my God Eso se sintió muy bien, bro Eso se sintió muy bien, bro Oh, my God Mira, hermano Mira esta partida de mierda Mira, quiero que mires esta mierda Dime como chucha he ganado, huevo Mira Amigo Amigo Amigo, le metió la pinga, huevo El barra era el cuca Estaba en el 8 barra era y el cuca estaba en el 5, amigo Mira, top Oh, my God Oh, my God Topo Oh, my fucking God Huevo Mira esa diferencia, huevo Es una diferencia abismal, brother 4.800 network contra 2.600, amigo 2.600 No puedo creerlo, mano Que voy a ganar ese juego Increíble, huevo Insano Insano, causa Insano, game Insano Yo ya sabía, mano Yo ya sabía que podíamos ganar, huevo Siempre hay que tener fe La fe Es lo más lindo de esta vida, concha su madre Por eso he sido recompensado Por tener fe Y por ser forajido Mierda Let's go Another game, bro Mierda